Fénix Miami, vale, pues ahora vamos con el Detroit-Filadelfia, que es el día 8 Detroit-Filadelfia, aquí está Filadelfia, vamos a ver, esto sería, bueno espera, vamos a ir por partes Simular hasta la fecha, estamos en el día 6, simulamos hasta la fecha Y vamos a revisar todos los marcadores de este día Si alguno que esté aquí quiere ver algún partido sin caso, si eso lo podemos dejar pues Porque después tenemos que avanzar hasta el día 9, el Bulls-Boston, va a ser el siguiente partido ¿Cuál hemos visto ahora? A ver, estos ya los habíamos visto, Wizards, Pistons-Spurs Estos los hemos visto La victoria de Filadelfia contra Chicago, este si lo vimos, este creo que era el de los triples que le decía yo a mi Codina 18 de 34 en triples, son unos auténticos francotiradores A ver, ¿dónde estamos? Ah, este Hits, nos habíamos quedado aquí, esos los habíamos visto ya Eso ya los habíamos visto, estamos aquí con este Fénix que está 18-24, se ponen 22-18 Miami Después Lakers pierde con Atlanta Ah, y este era buen partido Este era partido para Sincast Que lo habíamos visto ayer, el Atlanta Lakers El Atlanta Lakers era buen partido para Sincast La lió El día 6 queda un partido de simular, el Hawks-Lakers Claro Dice Dritz que la lié porque ayer habíamos dicho de ver este en Sincast El Atlanta Lakers Bueno, victoria de Atlanta Lo podemos ver aquí Con este Will Chamberlain, 31 puntos 15 rebotes, 5 asistencias para Will En la batalla contra David Robinson Aquí tenemos los datos para los General Manners Dice Mr. Purple, le gané el Atlanta Y me la ha devuelto, pues ahí está Han sido los dos partidos en simulado Ahí está Al contraataque Dice, me ignora el cabrito, ahí está, espera Está Songo, me ignora Ah, es que hablo Songo, buenas tardes Llego tarde, pero llego Ah, es que me sale naranja Me sales naranja Me sale Songo, naranja Como Sergio Por eso pensé que eran comentarios de Sergio Buenas tardes, Songo Dice, me ignora el cabrito Muy buenas Que ya está la gorra de camino Está la gorra de camino a tu casa Así que tienes ahí Ya te mandé el número de seguimiento Para que puedas seguir el... Va certificado Y me imagino que te llegará Pues mañana pondrá rumbo para allí Y llegará pasado, no lo sé Espero que llegue pronto ya Cuando eso nos mandas una foto, primo Claro que sí Mr. Pulpo El día 6 Vale, ya lo decía Hice Songo Naranja no me jodas de ciudad Sí, a ver El número El color con el que salís en el chat Me salías igual que Sergio Y claro, como había comentado Sergio Hay varios comentarios Que también decía Sergio Ahí está Bien, bien trabajado Tenemos que entrar en playoff Ok, si pasa Me lo interdigo algo Vale, perfecto Pues después le paso la rotación a Sergio Nada, dejo por lo menos los datos Aquí de este Atlanta Lakers Que mira, para compensar a Lakers Vemos el próximo partido de Sin Cash A ver si es antes del día 8 De Lakers Y David Robinson Pues en la batalla Contra Will Chamberlain 32 puntos 11 rebotes para él Kawhi Leonard 20 puntos Joey Dumas Pero bueno, vemos que El tercer cuarto Tercer cuarto Dinamita para Atlanta Más 10 Y después también acabaron Con un más 6 El último cuarto Y acabaron ganando Pues de 22 puntos Estos a Atlanta Hawks Devolviéndosela En el Staples Center El equipo de De Berzo Y de Will Chamberlain Con una buena rotación Vemos a Gilbert Arenas Fallón Gilbert Arenas Bien defendido También Joey Dumas También malos porcentajes para él Son Merion Que no pudo aportar Más de 10 puntos Y ahí vemos a Views Y a Retalent Pues aportando Como siempre El banquillo de la rotación De estos Ángeles Lakers Y bueno Pues ahí está Vamos Voy a ir A ver Es que claro Son al final tantos equipos Que al final se me Se me va Vamos a ver Estamos en Filadelfia Día 7 Vamos a empezar el día 7 Y podemos Puedo ver los partidos Que hay aquí ¿No? Lakers Mira Lakers Sacramento Pues vamos a ver en Sincas En Lakers Sacramento Y no sé si alguno más Quiere ver De los que estéis aquí en directo Quiere ver algún partido En Sincas Tenemos aquí el Boston Contra San Antonio Pelicans Orlando Contra Checo Este es Mira vamos a ver en Sincas El del Orlando Es Checo Contra Pequio Que son los dos amigos Y aunque Ya vimos en directo Un partido de ellos Vamos a ver en Sincas Para que ellos puedan verlo Y después se lo digo a él Para que puedan verlos Dice Songo Puto Berzo Ahí está Faltando al respeto Claro Entre General Almanes Dice Micodina Es hora de ver la canción De Sakira Machacando a Piqué Micodina Épico Buen día para Piqué Yo creo que está relacionado En los comentarios De Tebas Y la canción Parece un poco Complotodo Dice Songo Queremos oír la canción Pepas No se puede poner la canción Que me saltan los derechos En Youtube Y me lían Podéis entrar Si queréis saber la canción Tranquilamente A los comentarios Vaya circo Claro Ahí está Eso es lo que Pues ahí está Vamos a ver Vamos a ver estos dos El de El Orlando San Antonio Y el Lakers Kings A ver Para conversar Que a Mr. Pulpo Le dije que vamos a ver El de Atlanta Atlanta No, Atlanta no Leches Lakers Contra Sacramento Que bueno Es el equipo de Sacramento Un equipo que está peleando Por entrar en Play-In Simular con Sin Cash Vamos a ver primero El Magic Warriors Magic Warriors Peco contra Checo Simulamos Sin entrar Por supuesto Que canto yo Joder No por favor Bueno Songo Cuidado eh Songo no canta mal Cuidado con Songo Que no canta mal Vamos a ponerlo en media Y bueno de momento Pues los Orlando Magic Ganando a unos Golden State Warriors Que tienen bajones De muchos partidos Un equipo que se ha tocado Muy poco Porque yo al final Se lo transmito Y Peco fue de los que me dijo Mira yo no entiendo mucho Tú déjamelo así Y vamos a ver cómo va Y de momento Pues unas veces Tiene bajones Golden State Que se sale del Play-In Y después tiene subidones brutales Pues que le va muy bien Y ahí tenemos De momento Pues ahí le tenemos Más 15 En el segundo cuarto Estos Golden State Warriors Haciendo un grandísimo partido Que tenía el pick 3 Pequio Con los Golden State Warriors Y eligió Eligió para sorpresa De todos los asistentes A Joel Embiid Como tercera elección De este NBA Fantasy All Time Teniendo Toda la dinamita que hay Pero ahí está Haciendo un gran equipo De momento pues más 16 Le tenemos ahí en el tercer cuarto El equipo de Golden State Haciendo grandísimo partido En su casa Y le está costando A Orlando Eso sí Veremos la remontada de Orlando Ahí le tenemos Reduciendo distancia Que ya vimos Lo que era capaz de hacer Con Dwayne Wade Ayer Y ahí le tenemos A solo 6 puntos Lo ponemos en simulación lenta Vamos a poquitines Ahí está Vuelve a remontar Golden State Dice los consejos del ojeador Dar más minutos a Kemba Walker Y menos a Christian Porzingis Pues está Más 8 Cuidado Sigue manteniendo la distancia Golden State Si intenta acercar Orlando En la batalla Por el partido Lo confirma al final Más 13 Un minuto Y lo va a ganar Golden State Va a ganar este partido Golden State Excepcional La victoria Los Warriors Han ido a tope En la victoria Contra los Magic Por 111 a 96 Así que Fantástica victoria De Golden State Warriors Contra el equipo de Checo Vamos a ver Derrick Rose Máximo anotador De estos Golden State Warriors 27 puntos 15 asistencias James Worthy 22-14 Joel Embiid 27 También No solo Joel Embiid Por supuesto Derrick Rose También está en este equipo De los Golden State Warriors Simon Creef Collins Ahí le tenemos A Damon Green Y Kemba Walker Ahí le teníamos Kyrie Irving Ahí le tenemos con sus 25 puntos Dolly Howard Superman 15-8 De Rousan 14 puntos En 13 minutos Pide más minutos De Rousan Igual Gran Hill 12 minutos Studemeyer En 8 minutos Damon Studemeyer En 8 puntos Blake Griffin Mal partido para Blake Y también para Dwayne Wait Ahí está Intentó pocas Dwayne Por ahí está El partido de los dos Nos vamos a ir con el partido De Lakers Lakers contra Sacramento Vamos allá Es que claro Si no estoy en el equipo Creo que no puedo simular Hice El derby de New York Sería bastante heavy El derby de New York Solo que el derby de New York Creo que todavía no Ahí está Voy a ir con los Sims A ver Porque si voy a vista diaria Vale Vamos a ver los resultados anteriores Ha ganado Boston Celtic Se pone 20-20 otra vez Contra San Antonio Consigue ganar a San Antonio Que estaban en racha Los Chicago Bulls Pierden con Utah Jazz Solo por 12 puntos Victoria de Utah otra vez Vuelve a la senda La victoria otra vez El equipo que ya ganó ayer A Houston Le vimos ganar en directo Los Pelicans Arrollan a Dallas Mavericks 129-98 Y acabamos de ver La victoria de Golden State Contra los Orlando Magic Mañana Vamos a ver Que partidos hay mañana Y en Sincas Ah empieza Y es el Filadelfia ya Es el Filadelfia Así que no vamos a poder ver El que íbamos a ver De el Babucha Bueno lo podemos ver Cuando acabe Cuando acabe Recordarme Cuando acabe el partido De Que por cierto Está diciendo Micodina Cuanto más tarde Es en poner a los Isser Más cervezas Lleva Donchich Va a llegar mamadísimo Dice Songo Piénsatelo Tiene cuerpo Joder Dice Pide Glove Cómo va sonando Este partido Cómo me va sonando Este partido Bueno pues ahí está Después veremos este Y después tenemos que pasar Al día 9 Así que podemos ver Cualquiera de estos En Sincas Que queráis ver Aquí está Seattle Dallas El Minnesota Timberwolves Podemos Contra Houston El Rupert Contra Zarzi Este le podemos ver Este podemos ver El Sincast No sé si quisierais Que entráramos En algún cuarto Y Brooklyn Miami Ahí le tenemos Pero el Brooklyn El Brooklyn Knicks Ese le podemos ver En directo Pero lo podemos agendar Porque si todavía Nos ha dado Claro Yo creo que no Memphis Utah También es buen partido Para ver en Sincas No sé si Drix quiere verlo Yo creo que son buenas opciones El Portland Toronto Utah Memphis Brooklyn Miami Si quiere ver Songo a su equipo En Sincas Todos Sin entrar Minnesota Houston Y Y ya Y yo creo que ya Y bueno Y Seattle Si quiere ver Pedro a su equipo Contra Dallas Contra Bill Russell Y George Irving Por ejemplo Pueden ser opciones Hasta el día 9 Que es 9 de enero Y después tenemos que avanzar Hasta el Bulls Boston Que es este El Pelicans Washington También está aquí Que podemos ver El Pelicans Washington Por si quisiera Quisiera verlo Para Pagork Pero todavía no tengo Comunicación de ellos Por si quieren hacer Algún cambio En su estrategia Pero bueno De momento vamos Con este Lakers Sacramento En Sincast Vamos para allá Entiendo Mr. Pulpo Que no quieres entrar ¿No? Simulamos con Sincast Este Sacramento Lakers Vamos a ver Si Mr. Pulpo Dice que quiera entrar O no No se entra No se entra Pues vamos con este Partido Sincast De Lakers Sacramento Con esta simulación Rápida ahora mismo En el primer cuarto Después la pongo en media En el segundo Bueno Yo creo que da lo mismo Bueno Sacramento 30-21 Cuidado con el gran cuarto 30-19 Gran primer cuarto De Sacramento El equipo Sacramento El equipo Sacramento Kings De Jaquimola Yuvon Recordémoslo Aquí en Sacramento Los Ángeles Lakers El consejo ahí está Para dar Menos minutos A James Silas Dar más minutos A Kevin Johnson Y dar más minutos A Kenny Anderson Ahí está Sacramento Que curiosamente Mr. Pulpo Están Creo que los cambios Que me habías dicho Creo que ya los he puesto Ya lo había adaptado Hablé con Con Energy Ram Y habíamos hecho los cambios Y me parece Que los propios consejos De Mr. Pulpo Ahora mismo Le están yendo mal Al Mr. Pulpo Porque 74-57 La victoria de momento Excepcional de Sacramento Dice Songo Entra Oh Joaquin No no Eso es a esa petición Del General Manager Del General Manager Si quiere Si alguien quiere entrar En su partido Se entra No más de un cuarto Porque si no Nos extendemos muchísimo Porque aparte Hoy es un día En el que Hice mi codina Pulpo Sobrevalado Ya lo dije Hace una hora Ahí está 98-174 Bueno victoria excepcional De momento de Sacramento Quedan 5 minutos Para que acabe el partido Vamos a ver si los Lakers Pueden acercarse y remontar Ayer vimos que Hubo casi una remontada excepcional Pero no Son 30 puntos ya Lo que separan Esta victoria seguramente De Sacramento Contra Lakers Que decía Buena leña Esto oficialmente Puede ser una pana Y decía Decía Mi codina Mr. Pulpo El Monchi De Los Ángeles No pero bueno Al final consiguen Reducir un poco La distancia Pero son 29 puntos Anoche Jaquino La Yuvon Dominó el aro Para que los Kings Para los Kings Y logró la mejor marca De la temporada Con 16 rebotes Dueño del balón Genier Ayer tenemos 13 puntos 7 asistencias Y Jojo White 12 puntos 12 asistencias Para él El quinteto De De Sacramento Y vemos El quinteto De Lakers David Robinson Pues intentando hacer su trabajo Creo que ha sido un gran partido De David Robinson Pero solo dos rebotes ¿Eh? David Robinson Solo dos rebotes O sea Le ha comido todos los rebotes Solo un rebote ofensivo 31 puntos Eso sí Para David Robinson Dice Mr. Pulpo Es normal perder Contra cual Dice Todos son buenos equipos Dice Pulpo Dimisión Pulpo Bueno el de Sacramento Dice Él no lo ha perdido Contra cualquiera Dice Somos la gente Buchea Hay gente fuera del estado Pero protestando Se viene Mr. Pulpo Fue en Sacramento Claro que sí Hay información ahí Que no está contrastada Igual mi codina Está diciendo Rueda de prensa A las 10 Dice Songo Dice Que más Te protestan en tu campo Dice El pueblo hablará Bueno de momento Pues bueno También yo creo que Lo de Mr. Pulpo Tiene mucha razón Que se puede perder Con cualquiera San Antonio Que también está A la par Que Sacramento Llevaba unas Jornadas Excepcionales Y ahí vemos a Gilbert Arenas 11 puntos 14 asistencias Para él Joe Dumas También Gilbert Arenas 0 de 3 en triples Kawai solo 19 puntos 8 de 21 en tiros de campo Siempre el factor Kawai yo creo que sí Es importante Cuando Kawai está un poco Más mermado No tiene un buen día Yo creo que el Lakers Sí que lo pasa un poco peor Pero bueno El banquillo también ayudando Son Mario Hay 6.7 rebotes Dos asistencias Y bueno pues La victoria de Sacramento Que al final Pues también lo necesita Para meterse en play-in Y no sé si Si está metiéndose O por lo menos acechando Ya el play-in Tenemos 15-23 Para Sacramento Partido del oeste Ahí está Pues nos vamos al 8 de enero Nos vamos a ir directos Ya a Filadelfia Porque es el primer partido El Filadelfia-Detroit El partido de la jornada Sí señor Partido en Prime Time Ahora mismo De estos dos equipos Filadelfia 12-26 Colista del este Contra Detroit 19-23 Que bueno Antes de entrar Que es el primero Lo vemos ahí Ya estamos en disposición De ver el partido Vamos a repasar Cómo van las clasificaciones Porque algo nos habrá movido Milwaukee lleva 11 victorias consecutivas Qué locura 11 victorias consecutivas No sé cuál es el récord Creo que es 16 Puede ser No lo sé Atlanta Hots Ya está en segunda posición Otra vez 25-14 Con la victoria Sobre Lakers 25-14 También Brooklyn New York Knicks 25-15 Que por cierto Puedo mirar A ver cuándo Se puede jugar El Knicks-Brooklyn Lo voy a ver Y lo agendo por aquí Miami Heat 22-18 Con esa derrota Que ha tenido Pero sigue ahí En quinta posición Cleveland 21-19 20-20 Boston 20-20 Washington Boston por delante De Washington Boston por delante De Washington Y Washington Con 5 derrotas consecutivas Hay que seguir Llamando a la puerta De Gork Para que se recuperen Ahí está Toronto Raptors 17-22 Este es el puesto De Detroit Que están en novena Posición del Este Y se van a enfrentar Pues ahí tenemos Orlando Magic 17-23 Charlotte 16-24 Chicago 15-25 Indiana Pays 14-26 Y 12-26 Y aquí está El colista del Este Queriéndose meter en la pomada Con dos victorias consecutivas Contra los Pistons Que llevan dos derrotas consecutivas Así que este es el partido Que vamos a ver hoy Vamos a repasar rápidamente Lo Este 28-12 Pelicans Que está estableciéndose Como primero del Este Las Torres Pelicanas Los Ángeles Los Ángeles Lakers 26-14 Memphis 25-13 Utah 25-17 Tres victorias consecutivas Utah Excepcional Otra vez la racha Después del directo Seattle 22-17 Houston 20-19 19-21 Minnesota Timberwolves Veremos en Sincas Phoenix Sun 18-22 17-23 Golden State Y Dallas 17-23 Los Ángeles Clippers Que sale del Play-in Con 17-24 16-23 Denver Sacramento 15-23 Y 15-25 San Antonio Y por la trivese Los Elegantes Del Babucha Con 12-26 Pues bueno Está apretadísimo Esto sigue apretado En cualquier momento Puede cambiar Y de momento Vamos a vivir ese partido Entre el noveno del Oeste Y el Décimoquinto Clasificado El colista Los Philadelphia 76ers De Micodina Que buscan Venirse arriba Claro que sí Porque todo es posible En este baloncesto Imposible Philadelphia Detroit Nos vamos a ir a la ciudad del motor Y decía Seguían buscando la polémica Se partía Pedro Incidentes en el Stapel Se interviene la policía Ahí están Con información Igual poco contrastada No lo sé Se estalla Pedro Hice Songo Pobre Dringo Joder No se lo merece Micodina Monchi Hice ya Lo más he escuchado de Los Ángeles Monchi Dimension Hice Pide Glow Lo de los Vox Va pa' acá